Que triste viviera yo si yo fuera el hombre más feo Pero miro pa'ca y pa'lante y veo otros más feos que yo Y al que le pique, que se rasque Y al que no le pique, que no se rasque Y al que le pique, que se rasque Y si es más feo, que se rasque Y si no es más feo, que no se rasque Y si es flaquito, que se rasque Y si no es muy flaco, que no se rasque Y si es gordito, que se rasque Y si no es muy gordo, que no se rasque Y si es calvito, que se rasgue Y si no es muy calvo, que no se rasgue Que triste viviera yo si yo fuera el hombre más flaco Pero miro pa' atrás y pa'lante y veo otros más flacos que yo Y al que le pique, que se rasgue Al que no le pique, que no se rasgue Y al que le pique, que se rasgue Y al que no le pique, que no se rasgue Y si no se baña, que se rasgue Y si se baña, que no se rasgue Y si el jabón le pica, que se rasgue Y si no le pica, que no se rasgue Y si le pica la cabeza, que se rasgue Y si no le pica, que no se rasgue Y al que le pique, que se rasgue Y al que no le pique, que no se rasgue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!